Un hogar sólido es un texto escrito en 1957 por la dramaturga Elena Garro. En esta obra llena de magia y nostalgia, los personajes esperan la muerte mientras descubren el poder de los lazos familiares y del matriarcado. Retomada por la compañía de tepatía de teatro, el tercer grupo, esta obra se presenta en el marco idóneo del Día de Muertos. Habla la actriz Paola Moncal. Van a conocer cómo es la familia y cómo el amor y la unión familiar trasciende el más allá, trasciende discusiones, trasciende a las diferencias. Creo que si me dices de qué va un hogar sólido, pudiera ser incluso una metáfora el nombre. Un hogar sólido es una familia sólida, que no importa tiempo, distancia ni lugar. Cuando la familia está unida y ahí se ve mucho esa raíz. Además del montaje de esta obra, el público asistente podrá apreciar el altar de muertos en honor a Elena Garro y ser parte de la degustación de pan de muerto y chocolate, en una breve temporada de tres fechas de las que habla Paola Moncal. Vamos a estar únicamente tres fechas, que es el viernes, ya este viernes, ya viernes 2 de noviembre, muy buena fecha para acudir a ver justo un hogar sólido. A las 8 de la noche, el sábado 3, de igual manera vamos a estar a las 8 de la noche y el domingo 4 a las 7 de la noche. En el tercer grupo que está en calzada, el Ejército 226, entre Medrano y Revolución, o sea, está cerca de la Plaza La Bandera. Y sí me gusta hacer hincapié dos cosas. Una, que contamos con estacionamiento totalmente gratuito. Y dos, que ya no está tan transitado, de repente se volvió un caos ahí por la construcción del tren, pero no, ya está más tranquilo. Entonces, que confíen en esa parte. El costo de ingreso es de 150 pesos en preventa y 180 pesos en taquilla el día del evento. Los boletos pueden adquirirse en la página de Facebook de El Tercer Grupo. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Alicia Presa.